Bienvenidos a mi canal, estamos en un nuevo video y estamos jugando al free fire y vamos a jugar a la parte de los zombies si les gusta y vamos a ver la cabeza y vamos a ver la cabeza bueno pasamos a la parte difícil el grandote no me mató el grande esto de los zombies me gusta mucho porque me mata siempre no me mató no no de vuelta si soy el segundo me parece si soy el segundo ¿quién fue? bueno yo no soy el tercero o el segundo nada espero que les haya gustado compartan este video denle like, suscríbanse toquen la campanita y... denle me gusta y si llegamos a los quince y si llegamos a los quince o a los veinticinco likes les traigo la tercera parte de los zombies nos vemos la próxima nos vemos la próxima chau y...